Mira que yo no compro con giles, ni con berra, ni con esa cara de horto que tenés, de piola ¿Qué? ¿Qué te andas pasando? ¿No? ¿Vos está qué? ¿De no creer? ¿Te conozco a vos? ¿No? ¿Por qué así? Ay, corazón, gotita Estamos tristes, estamos, estamos raros ¿Qué andas pasando? ¿Qué andas pasando por esa cabecita turra? Sofo contra vos, sofo contra el mundo, el mundo contra vos A ver, definime en tres palabras, con tres palabritas, ¿qué sentís? Tres más, te escucho Bueno, está bien Es válido lo que vos sientas, así que yo Ay, perdón, tenía un pelo No sé quién para opinar de eso que estaba sintiendo Pero no me como mucho que estés así Siempre aparecen cosas malas, siempre aparecen obstáculos en el camino O siempre hay un obstáculo en el camino que suele pasar Sí, pero no por eso vamos a dejar de caminar Sí, es muy muy importante Ay, ¿qué te pasa acá? Es muy importante que sepas a dónde vas Y si no sabes a dónde vas Es válido, a veces pasa Pero hay que saber O tener una idea más o menos Y si nos perdemos podemos hacer un break Sí, así que vamos a hacer un break No pasa nada Nos vamos a dar cuenta que Estás en la YPF Ahí cargando la nafta del auto Y nos estamos fijando en el Google Maps Hacia dónde vamos ¿Cómo era tu nombre? Hacia dónde va Con... Ok Sí, está cargando Hay que esperar Pero vos solito, solito te vas a acordar del camino Porque yo sé que en el fondo de esa mentirita sabes por dónde vas Pero bueno, normal que a veces pasen algunas cosas en tres medias trambólicas En esto que esperamos es importante estar cómodos Mientras que nuestra mente piensa Y a veces nuestra propia mente se inventa algunos problemas O la gente nos inventa problemas que antes no eran un problema Así que mientras Vamos a hacer las cosas fáciles con calma Cosas que sepas que puedes empezar y terminar Para que te generen un poquito de placer A mí me gusta ahora ponerme gloss Me hace sentir como que las palabras me salen mejor Obviamente esto no tiene un sentido racional Pero a mí me lo hace sentir Entonces ¿Quién es la otra persona para venir a discutirme lo que a mí me hace bien? Y otra cosa que me está haciendo bien últimamente Es ponerme olores ricos ¿Sí? Que ahora mismo me confundí Y metí la vela sin el metalcito Y es un tremendo desastre Pero bueno Pero vamos a poner el maldito metalcito Me estoy usando esta cajita que me regaló mi abuela Que tenía pestaquitas Que para mí es súper linda y es súper especial Porque yo sé que ella la vio y pensó en mí Y nada Y esto también me lo regaló mi mamá Diciendo que repensó en mí Porque era justo lo que yo quería Y ni siquiera se lo había dicho Así que nada A veces está bueno conectar con Las cosas que somos Esas pelotudeces que queremos Pero que Nos ativas en el alma O esos regalitos especiales que alguna vez nos dieron Acá el metalcito A veces Me pierdo un poco en quién es Joel Y recurro a la gente que sabe quién es O la gente que Apoya El cambio de Joel Más que nada Porque Cuando nos estamos riendo Nos rimos todos, ¿no? Pero a quién le importa Cuando vos sos la que nos está riendo Entonces Juntarme con esa gente A mí me hace bien Y aunque capaz Juntarme con esa gente No me cambia la vida Ni me haga Saber del todo Hacia dónde estoy mirando Me hace sentir que está bien Tomarme esa pausa Sí Y vos sabrás que lo que te hace bien Es algo que muchos te dicen Pero A veces vos no sabés Que es lo que te hará bien Así que Por eso te digo Lo que a mí me hizo bien Fue Uy Me quedo medio atrás la velita Bueno Está Que fue juntarme con Amigos Mis Digamos que Cercanos Que los tenía un poco lejos Porque ahora a mí me pasó Que medio que me mudé Y la esa mudanza Digamos Como que Dejé atrás A gran parte de mi ser Y ya no supe conectar Con eso Y me asustó Me asustó No conectar con la que se suponía Que yo era Con lo que todo el mundo Pensaba que yo era Voy a ponerle una esencia De reina de la noche Ahí va Y es súper súper rico Y está bien No porque todo el mundo Te asocia a ciertas cosas Significa que todo el tiempo Vas a tener que hacer Esas cosas Que la gente Dijo que lo sos Y Capaz te pasa Que a veces Conectas mucho con algo Conectas mucho con alguien Y de repente Un día te despertás Y no Y te asusta Te asusta Saber que algo te hacía bien Y que de repente No te sentís Parte de eso Pero tenés que hacerle caso A lo que estás sintiendo En el momento Y no arrepentirte De lo que sentiste antes Nada es una pérdida de tiempo Si intentaste estudiar Y no salió No fue una pérdida de tiempo Si hiciste amigos Y resultó mal No fue una pérdida de tiempo Hay que aceptar las cosas Por lo que fueron Por lo que son Y lo que será Será Si Lo más importante Es Que te seas fiel a vos Lo que sea Que pensás Lo que crees que sos Se le fiel a eso No querés hacer tal cosa Respeta tus nos Querés hacer algo Respeta tu esfuerzo Tu tiempo Y No sé A mí Muchas veces Me Por ejemplo Me etiquetan de vaga Porque soy una persona Que le gusta mucho Dormir la siesta Y que cuando me deprimo Duermo mucho la siesta Entonces Sé que a veces es feo Que se metan con eso Que capaz Es tu única distracción Viable De lo que estás sintiendo Que es lo único Que hace que no te pegues Un tiro todas las mañanas Sé que duele un poco Que se metan con eso Pero son cosas Que van a pasar Hoy, mañana y siempre Porque no podemos Controlar la mente De los demás No podemos controlar Sus chistes Sus comentarios Hay gente Que capaz le decís Eu para y para Hay gente que le decís Eu para y no para Dentro de lo posible Alejaremos a la gente Que hace demasiados Comentarios hirientes Alejalo cuando se nota Que no es como una intención Pero hay gente Que capaz No se da cuenta Y no Y tampoco Que adjudicarle Todas las responsabilidades De como uno está al otro Porque a veces Para el otro Es una pavada Lo que estás diciendo Y a vos te duele Y no es justo Ni para vos Ni para el otro Ni para vos Que te lo tomes Tan personal Ni para el otro Que lo mandes a cagar Cuando para él Era una pavada ¿Sí? Y eso a mí también No hacer conflicto Deja de hacer conflicto Esto es todo Pelear con cada pibas No puede hacerlo todo No puede hacerlo todo Que sea nada Y no la pibas Y no es culpa Muy bien Muy bien Voy a poner un poquito A mí también Porque acá estamos juntas Y vamos a frotar así Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahí está Y lo que sobra Lo pasamos Por la nuca En las orejitas Y ahora Vamos a calmarnos más Pero vos tenés que confiar Porque si no confías Como que no funga Tenés que confiar en mí Llegarás Nada Pero tampoco perdés No Relájate ¿Sí? Todo va a estar bien Porque no me vas a decir Que el año pasado Fue perfecto Vos sabés que no Y el anterior tampoco O me vas a decir Que la pandemia Fue perfecta Que no tuviste Un millón de crisis Que no te peleaste Con la mitad De tus amigos Son cosas que pasan Eso pasó Esto va a pasar Y lo que te pase mañana También va a pasar Todo va a pasar ¿Sí? Así que Tranquila Respiremos Respire conmigo Una vez más Una vez más Dale Bien Sé que la vida es difícil Lo sé Va a pasar enemigos Tu mente Y no una persona real A la cual puedas odiar Sé que es una paja Sé que duele Sé que desespera Sé que te hagan Despegarse a la cabeza Contra la pared Me he pegado La cabeza Contra la pared Pero el problema No se va O vas Si lo atacás Lo eliminás O le decís No me rompas las pelotas Así que no te rompan Más las pelotas O vas a estar ahí Malestando ¿Sí? Así que Nada Tenés que Buscar una solución Pero no ahora Porque ahora tenés que dormir Y si no dormís Mañana vas a estar peor que hoy Es muy importante Hay momentos Para resolver cada cosa Porque Si no Cualquiera Así que es súper importante Que no desacomodes Los horarios de sueño Muy importante Porque ahí sí que vamos A tener serios problemas Y si ahora los tenés acomodados Suerte Pero intenta acomodarlos Pedí ayuda Pedí que alguien te levante Hacé planes a la mañana Con alguien Siempre acomodas tus horarios Porque es muy difícil salir de ahí Cuanto más te metes al desorden Y cuando se te ponen malos horarios Se te ponen malas comidas Se te ponen malos Los ánimos Tu estado anímico Empieza a estar mal Así que por favor Controla eso Lo más que puedas Tema de estudios Si frustras Si es horrible Deje la facultad Así que nada Si es difícil Y lo peor es cuando No es difícil la materia Es difícil ir Es difícil estar Es difícil sentarte Es difícil entrar al salón Es difícil la última cuadra Antes de llegar a la escuela Es difícil Pero bueno Hay que buscar la forma Y vos solo vas a saber Cual es tu forma Yo todavía estoy buscando la mía Pero bueno Hay que esforzarnos ¿No? Así que nada Yo sé que todo va a estar bien Pero necesito que vos también lo sepas Y que confías en mí ¿Sí? Lo estamos intentando juntas Porque para mí tampoco está siendo fácil Ni este día Ni esta semana Ni este mes Ni este año Cada paso de crecer Es difícil Cada paso de existir Cuesta Y yo sé que cuesta Pero hay que hacerlo Y hay que buscar ser felices En ese hacerlo Hay que vivir No solo existir Así que nada Yo lo voy a intentar Y espero que vos lo intentes Lo intentamos juntas Ustedes saben que yo siempre Siempre leo los comentarios Así que comentenme Lo que quieran Que yo lo voy a leer Últimamente estoy bastante Para el orto Así que tardo Pero de que lo leo Lo leo De que me lo tome en serio Me lo tome en serio Y si necesitas hablar Ni no tenés con quién Háblame por Instagram Si no te respondo en una cuenta Porque a veces Instagram No me muestran todos los mensajes Háblame la otra Háblame por mail Pero Acá estoy Sí No estás sola No importa que estás sola Piensa que estás No lo estás Sí Estoy muy muy segura Que hay alguien cerca tuyo A quien le preocupas Y si no No importa que me chupen Todas las dos tetas A mí me importa eso Así que háblame Y apenas pueda Te voy a responder Sí Pero bueno Confía que lo vas a intentar Y que ahora vas a intentar dormir Para mañana poder afrontar esos problemas Sí Pedí ayuda cuando sea Que le necesites A quien sea Y alguien va a aparecer Así que bueno Suerte en tu día Tu semana Tu mes Tu año Te quiero mucho Todo va a estar bien Confía en mí No No Terrá No 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 Todo viene ¿Por qué? Gracias por ver el video.